Los boxeadores tulueños se alistan para los departamentales que se realizarán en Buenaventura en el mes de julio. Es una competencia de bastante exigencia y el entrenador Juan Bautista Velázquez observa detalladamente el grupo de 10 boxeadores que representará Tuluá en la categoría juvenil y junior en esta práctica. Cuenta cómo se entrenan para afrontar el departamental de una forma competitiva. En el mes de marzo vamos a empezar los intercambios para mirar a ver cómo estamos técnicamente y el 30 de marzo vamos a hacer un programa en la 14, la 14 nos va a colaborar, van a haber 5 peleas profesionales y 5 amateres, entonces ahí vamos empezando a mover la gente. Una buena alimentación hará tener un rendimiento eficaz al boxeador en la competencia. De acuerdo al peso que tengan uno los va acomodando, los va ubicando porque a veces hay dos boxeadores de la misma categoría y ambos son buenos, entonces uno los va cuadrando allí de acuerdo al peso y entonces hay que bajar, a veces unos tienen que bajar y otros tienen que subir. Los objetivos del grupo de boxeo están bien planificados y seguirá en busca de trabajo duro, corregir falencias y llegar lo más fuerte posible a la competición para dejar en el primer lugar del podio al Valle del Cauca.